Subtitulado por Jnkoil Aquí tienes la comida ¿Esto me has hecho? Sí Aquí me has hecho ni una mierda de tomada Esto no sirve para nada, tío, eres una inútil Bueno, perdón No, es que cualquier día te mato ¿Qué? Voy a salir con mi amiga No, 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 ¿a dónde vas? ¿A salir con mi amiga? Tú sin mi no vas a ningún sitio ¿Pero por qué? Porque no, te quedas aquí en la casa Ah, es que no Los niños están en el cuarto y te tienes que quedar cuidando de ellos ¿No vas a salir? ¿Pero no te puedes quedar tú? No, 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 aquí A ver, que yo me quedé allí al cadiz Que no, que no, que no, que he dicho que no, que he dicho que no ¿Qué haces? Estaba dando con el cuento ¿Y por qué guarda el móvil así tan rápido? No, no sé ¿Con el cuento? Sí ¿Seguro? De verdad ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿La enseñanza? ¿Cuál me da contraseña? No ¿Qué me da todo una de la contraseña? ¿Quién es? Sí, la enseñanza de la corta, mira, la venta, listo ¿Y que has dado dos comillas? Pues es porque la profesión no me ha obligado a hacer mucho trabajo ¿Y un trabajo de qué? ¿De bien o bien? No, de bien o bien Claro, de bien o bien o bien, ¿verdad? Sí ¿Cuál tú no vas a quedar con nadie? ¿Por qué? Es que tengo que ir a... Es que no vas a quedar con nadie Es que te da igual Es que... Que no te da igual Es que no vas a quedar con nadie Es que no se te da igual Es que no se te da igual Es que no vas a quedar con nadie Es que no se te da igual Es que no se te da igual Es que no me deja hacer nada Es que la semana pasada, por ejemplo Estaba yo con una amiga Y ella vino y me puso en reproche Y me pegó un plantazo Es que no sé Pero es que yo como... Sin ella no puedo vivir Pero vamos a ver por qué le daré Es que con ella... Sin ella no puedo vivir Pero tú no puedes estar así Ella no puede hacerte eso Es que... Que no te va a morir sin ella Ya, pero... Yo creo que tú deberías de dejarlo Es que no puedes estar así, Luis Yo no puedo Yo me voy Adiós ¿Qué ha estado haciendo? Nada, estaba con ella ¿Seguro? Sí, solo lo tengo ¿Seguro? Sí No sé, vale Porque te dije Bien claro Que no acabara con nadie ¿Y me has hecho caso? ¿Y no? No, ¿verdad? Ahora te voy a estar Obviamente Queríamos aclarar Que todo esto ha sido Que no han sido situaciones ficticias Pero que por desgracia ocurren en la vida real Y nuestro mensaje es que si ves o sufres de un caso de estos Que denuncie Es lo más eficaz El primer caso Pues perfectamente se podría llamar 016 Que es el número contra la violencia de género Y en el segundo caso Pues evidentemente no puedes continuar con una relación tóxica Si sufres cualquier tipo de violencia de género Por favor, habla Porque es lo mejor que puedes hacer Denúncialo Lo único que va a hacer es liberarte de todo